Has dicho antes que te gusta mucho el baloncesto, los juegos de baloncesto, o el baloncesto también te gusta, también, aparte, ¿no? El baloncesto, tío, en general, en general, es una parte muy importante, muy importante en mi vida, junto a la cultura del hip hop, el baloncesto me ha acompañado desde muy chico. Vamos, yo soy ahora quien soy por el hip hop, o sea, por el hip hop y por el baloncesto, porque era un chico muy tímido y en el club de mi ciudad donde me metí, y como que ya sacaban, tiraban de mí para que fuese un chavalín más chavalante. Sí, coño, ayuda. Y bueno, cualquier persona que me conozca, tú que me has visto con Dani, con Dani Durán, Dani Durán lo conocí ahí, tío, y fíjate, ¿sabes? Es una persona que me llevo para siempre, es un colega que quiero un montón, y por eso el baloncesto siempre, las disciplinas del deporte, yo siempre os digo, toda la persona que tenga un aporte, hace deporte, quiera y le guste, para adelante, para adelante. Es muy importante, tío. Y cuando a mí... Sí, dime, dime, dime. No, no, porque conoces personas y es lo que tú dices, te sientas más arropado y como que encajas en un grupo, pero... Efectivamente, sobre todo, ya te digo yo que era un chaval súper tímido y los... Bueno, no, no, que coño, ya no lo soy, no lo soy, la verdad, ya no lo soy, pero me ayudó. Y claro, cuando llegas a cierto punto, en la vida deportiva, ¿no? Cuando eres más joven, si no eres Luka Doncic, tienes que, claro, tienes que llegar a un físico, tienes que llegar a un tal, lo que yo no llegue. Y el NBA, que me lleva acompañando también muchos años, el NBA 2K, pues desde 2016. En 2019 me lo tomé más en serio, te juntas con otras cuatro personas y cada uno con un partido de baloncesto totalmente normal, vaya. Sí. Y ya te digo, el año pasado, de 2019, que me junté con cinco chavales de Badajoz, éramos más, llegamos a representar al Badajoz eSport, ¿no? Al equipo de Badajoz de Akitocho. ¡Oh, joder, bueno! No sé si en tercera o algo así, que oye, nos patrocitan a Boone, cositas, guay y tal. ¡No, coño, mola! Y ya el año siguiente, ya sí me fui a... me junté con gente, porque al fin y al cabo, cuando ya te hacen nombre, la gente te conoce, ya que me junté con gente más seria. Y este año pasado, aunque fue algo muy corto, porque si no se lo toman en serio, o sea, para que algo evolucione a ese nivel, se lo tienen que tomar en serio. Y dentro de la comunidad de NBA 2K de competitivos, hay muchos niños chicos y hay mucha inmadurez. Pero la verdad es que ese año estuvo muy guay, llegamos a jugar contra Dux, que no sé si lo conoceréis. O sea, yo por lo menos sí... Que es de Digimario, pero el competitivo de 2K son muy tochos. Y bueno, y una liga ucraniana que tenía su propio servidor para streamear los partidos, una movida. Sí, ahí es guau, güey, es un sueño. Una movida. Para ti, por ejemplo, o sea, para la gente que le guste eso, un puto sueño. Pues es brutal, tío. Además, en mi Instagram tengo un clip de un tapón, porque teníamos hasta comentaristas, tío. Y fue increíble, fue increíble. Y es una parte de mi vida que tengo mucho cariño, este año estoy jugando, pero claro... Es algo que hay que tomarse en serio y hasta que no me junte yo con unas personas que se toman en serio, no... Eso te iba a decir. Al punto de no salir de casa, o sea, de... Oye, Dani, te vienes el viernes a... No tengo partido. A ese nivel. No, 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 no